¡Presentamos Entrevista! Nos miran, si en efecto tenemos la buena noticia, una casa propia, por así decirlo, hemos logrado articular luego de unos cuantos meses de coordinaciones con el Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria, la posibilidad de tener unas instalaciones que permitan una atención al usuario más cómoda, la participación de los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones a sí mismo. Y bueno, vamos a estar ubicados en la parroquia San Joaquín, lugar al cual ya lo tomamos con tanto cariño que decimos que dinamizará de cierta manera la economía en esta bella parroquia del Cantón. Juan Carlos, ¿desde qué fecha ya estarán habilitadas las oficinas en la parroquia San Joaquín? Hemos iniciado ya el traslado de ciertas áreas administrativas, sin embargo, la atención oficialmente, por así decirlo, de las nuevas oficinas será el día lunes 22 de este mes. No vamos a interrumpir la atención a los usuarios, lo cual es importante. Los turnos que se han entregado se deberán cumplir y para que nuestros usuarios tengan la tranquilidad de que el trámite van a poder realizarlo, sea en la agencia que actualmente, en la ubicación donde actualmente funciona la agencia o en San Joaquín. Juan Carlos, hablando del tema de los turnos y las licencias, ¿cómo está la emisión de las licencias de conducir? Porque vemos que hay bastantes meses de espera también para la emisión de este documento. Sí, el tema de la emisión de los turnos ha tenido cierta dificultad, por así decirlo, en cuanto a la fecha en la que se los genera. Sin embargo, en esta agencia provincial hemos reagendado, hemos realizado varias estrategias con el fin de que podamos atender a quienes su turno tiene una fecha distante y le podría decir que estamos atendiendo aproximadamente 2.800 turnos al mes. Sin embargo, estamos mejorando dicha continuidad en la atención a los usuarios, pero estas estrategias van a tener que seguirse puliendo, por supuesto, con el fin de que tengamos la posibilidad de atender de mejor y más eficiente forma. Juan Carlos, aquí hay que recordar también la ciudadanía que tiene su licencia caducada, puede seguir manejando, pero tiene que tener sacado su turno. No importa el tiempo que le tome sacar la licencia, pero tiene que tener impreso este documento para evitar sanciones. Correcto, Gabriela, así es. Se emitió, sensibles ante esta situación, se emitió la resolución 060, en la cual se otorga una prórroga a quienes hayan o tengan su documento de conducir caducado desde el mes de enero del año 2020 hasta el 30 de junio de este año. Siempre que tenga los siguientes documentos, el turno, obtenido el pago en el banco, su licencia caducada o la denuncia y el examen psicosensométrico, el cual mantendrá la vigencia, así tenga caducado. Perfecto. En otro tema también que algo nos preocupa mucho es cómo está el índice de los accidentes de tránsito. Según el ECU 911, hay una reducción significativa a comparación del feriado del año anterior con este. ¿Cómo están las cifras desde la ANT, Juan Carlos? Sí, el día de hoy en la mañana precisamente le acompañamos a nuestro gobernador entregando estas cifras. En cuanto al transporte público, hemos tenido cero accidentabilidad y sinestrabilidad. Lastimosamente se han producido dos fallecimientos por accidentes de tránsito en vehículos privados. Uno es una motocicleta y el otro es un vehículo particular pequeño. El comparativo sí demuestra una reducción considerable. Yo creo que la conciencia ciudadana, el hecho de tener en cuenta siempre las medidas de seguridad al conducir, han provocado que esta disminución, como le menciono, sea considerable. Y luego se han movilizado en este feriado un poco más de 2.100 unidades de transporte público, transportando a más de 27.000 personas dentro de lo intraprovincial como lo interprovincial. En lo intraprovincial el destino más asequible por los cuencanos ha sido los cantones de Paute, igual aseo en ese orden y en lo interprovincial las ciudades de Guayaquil, Quito y Machala. Sin duda los operativos de control pueden ser una parte fundamental para evitar que sucedan estos accidentes de tránsito. Sí, con seguridad nuestros entes de control en razón de sus competencias, sea Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador o los agentes civiles de tránsito en cada GAT, realmente están haciendo su labor, han intensificado sus turnos con el fin de que la presencia de ellos y el control de todo lo que representa el estar en regla para conducir, produzca estos defectos, Gabriela. Juan Carlos, hablando del tema de los controles, algo que también preocupaba a los transportistas, especialmente interprovinciales, es la falta de controles por parte de las autoridades aquí en el sector, por ejemplo, de la Feria Libre y de la Remijo Crespo. ¿Han llegado algunos acuerdos? Estuvo usted en un diálogo con el gobernador de la SUAE, con el ministro también de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué acuerdos llegaron con los transportistas? Sí, sobre todo quisiera destacar la constante comunicación, los canales abiertos que tenemos con los representantes de las diferentes modalidades de transporte. Nuestro gobernador ha sido muy sensible en escucharles, nuestro ministro ha tenido la gentileza de visitarnos y hemos participado de varias reuniones en las que les podría decir que hemos intensificado los controles realmente sobre este malestar. Y este malestar se produce por esa poca conciencia ciudadana de quienes intentan a través de la informalidad generar turnos como si fuesen estos válidos. Realmente la agencia... Ahora, Juan Carlos, le interrumpo un poquito. Por ejemplo, la Remijo Crespo es llamada ahora la terminal terrestre informal. Hay algunas sanciones ya por esto, cómo va el tema de los controles. Y otro tema también, por ejemplo, en la Remijo hay las personas que están acudiendo allá a utilizar el servicio de transporte y ya no va a la terminal terrestre. Eso es lo que preocupa a los transportistas porque una de las faltas de operativos, esto crea también que haya una pérdida económica en este sector. Sí, Gabriel, es un fenómeno que ha tomado forma, digamos, en esta parte de la ciudad. ANT, en el ámbito de sus competencias, hemos iniciado una serie de controles con el fin de revocar permisos de operación a quienes estén incumpliendo la normativa. Estoy seguro que nuestras autoridades municipales están haciendo en el ámbito de sus competencias también las acciones y estrategias con el fin de erradicar. Por supuesto, va a estar en contra de quienes están haciendo sus actividades. Y eso ya con los dirigentes de los transportistas que tienen en la Remijo Crespo, porque ellos se oponían también y hubo algunos altercados con el transporte. Y como bien dice, el ministro también enfatizó en que se podía revocar los permisos porque ellos tienen para turismo, más no para hacer transporte interprovincial. Así es, Gabriela. Pero nos hemos reunido con quienes hacen las cosas de forma correcta, de forma formal y de forma legal. Quienes no estén en este ámbito, por supuesto, jamás serán bienvenidos a ejercer un diálogo porque esto precisamente apunta hacia ello, hacia el cumplimiento de la normativa. Sí, mantenemos reuniones constantes con quienes son los representantes y quienes están con sus contratos de operación vigente, que tienen sus unidades debidamente registradas y en articulación precisamente con los representantes del transporte interprovincial. Hasta el momento no hay ningún sancionado en estos operativos, Juan Carlos. Sí, hay varias empresas, no se las podría decir, ya que están en un proceso administrativo este momento, pero le puedo mencionar que al menos habrán unas tres operadoras que ya están en proceso de ser sancionadas en las últimas dos semanas. Aquí alguna recomendación, Juan Carlos, tanto para los transportistas interprovinciales, también para la ciudadanía, porque lo que ellos quieren es una reactivación económica y la idea es que puedan ir hacia la terminal terrestre, ¿no? Sí, justamente, Gabriela, la conciencia social que le decía hace un momento, tanto del operador de transporte que debe cumplir la normativa y, por supuesto, nuestros conciudadanos están las empresas que cumplen debidamente los requerimientos y requisitos legales para que realicen este transporte, lo hagan en estas unidades. Lo otro es incluso arriesgar el traslado. Gracias, Juan Carlos. Agradecemos la información que nos ha generado. Ha sido Juan Carlos Aguirre, director provincial de la ANT aquí en el Azoi. Muy gentil, Gabriela. Por su espacio, un saludo a todos nuestros conciudadanos. Buenas tardes.